Mami, ¿qué te está pareciendo el podcast? Has tenido programas buenos y originales, pero los que son buenos no son originales y los que son originales no son buenos. Gracias, mami. Eso es lo que es el apoyo de una madre. Por suerte tú tienes madre. Hay otros que tienen programas y ni madre tienen. Esa me gustó. Esa me gustó. Esa sí. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Buenas noches a toda la gente que viene aquí a Club Desafinados. A disfrutar en directo de esta noche. ¿Qué desastre? Esta noche que... No parecen grabados los aplausos. No, no. Que no lo son, coño. Que son de vida. ¡Aplausos, Andrés, por favor! Esto. Ahora sí lo mezcló con el grabado y todo. Esto es cómico negativo. Esta es la corriente del Pible, que le gusta destruir el programa. Bueno, tengo esta cepilleta porque me acordé de una cosa muy significativa. Y se va a acordar también Mónico Pino que está por ahí. ¿Te acuerdas, no? ¿De qué cosa te acuerdas? Ven acá, ven acá, ven acá. Él hace que sí, es para el que da bien y dice sí. Entra acá. Un aplauso fuerte para Mónico Pino. ¡Saludos! Él dice que sí, con una seguridad. ¿Y yo quién me acuerda, quién no? Mónico y yo, en el año 2010, más o menos. Sí. Aquí en Miami había unas fiestas que eran muy grandes. Y eran una fiesta de mucho dinero. Y que se gastaban dinero porque las hacía Sammy Sosa. Que era el pelotero estrellado de la Grandes Ligas. Sí. Por favor, déme hacer el cuello. No, que me vas a hacer el cuello. Cuéntame ahora. Ya llegaste tarde. Fuimos a el cumpleaños de Sammy Sosa. A la boda. ¿Fue su boda? Fue la boda. No, fue su cumpleaños, chico. Fue su cumpleaños. Él lo hacía todos los años. Él todos los años ha sido un cumpleaños. Un mega cumpleaños porque era la estrella de las Grandes Ligas. Y de hecho, hacía cumpleaños en República Dominicana. Y a todos los invitados los volaba. De aquí a República Dominicana y los metía en hoteles cinco estrellas. Y ese año se reinauguraba el Fontainebleau. Y él decidió hacerlo en Fontainebleau. El cumpleaños era tan espectacular. Que había una gigantesca copa de champán en el medio. Y dentro de la copa había doce bailarinas. Dentro de la copa de champán. Es cierto. Llegamos a la puerta, Mónico y yo. Y nosotros teníamos... Tiene una invitación especial. Sí. Él estuvo en el show nuestro y nos invitó. Y nos invitó. Y nos mandó la invitación. Y cuando llegamos al hotel... Cuando llegamos a la entrada, no vimos que la invitación decía... Rigurosa etiqueta, ir con corbata. Para nada. No lo vimos. Nos votaron. Y nosotros nos dijeron, no pueden pasar. Y yo que vi la fiesta que había adentro. Que era una super fiesta. Una fiesta tan buena. Donde actuaron como... ¿Cuántos artistas? Bueno, el invitado especial de la noche. Imagínate quién era. El difunto Juan Gabriel. Estaba Juan Gabriel. Estaba Enrique Iglesias. Huisin Guillander. Padreina Rubio. Daddy Yankee. Bueno, es una cosa increíble. La mejor parte de decirla yo, por favor. Ok. El ocurriente como siempre. El monstruo de los monstruos como siempre. ¿Qué se le ocurrió? Fuimos al baño. Sígueme, Mónico. Fuimos al baño. Servilleta. Cogimos, sacamos papel sanitario. Nos hicimos unas copatas de papel. Hicimos unas copatas general. Muy bonitas. Nos paramos en la puerta y digo... Y nos dejaron pasar. Pasen. Y nos dejaron pasar. Decía que lleváramos copatas. No decían material. La invitación no decía material. Pero es que me había pasado ya antes. ¿Verdad? ¿Y sabes dónde me pasó? ¿Dónde? No se puede creer dónde me pasó. En la Casa Blanca. ¡Guau! Era el día de Cuba en la Casa Blanca y entonces me mandaron una invitación. Yo nunca miro las cosas detenidamente. Y entonces, imagínate, cuando yo veo aquella cosa, invitado a la Casa Blanca. Y yo, pero esto es que locura es. Y yo, sí, me estás invitando a la Casa Blanca. Entonces, llamo a... Creo que fue a Omer Partillo, que había organizado algo de eso. Me dice, sí, sí, estás invitado a la Casa Blanca el día de Cuba. Y una invitación. Y va a estar el presidente y todas esas cosas. Y yo, ¡guau! Entonces, ¿quién más está invitado? Bueno, está invitado a Willy Chirino, Arturo Sandoval, varias gente. Y entonces, ok. Yo llego a Washington. Yo fui la noche anterior. Yo soy organizado. Yo soy un desastre por organizado. Llegué la noche anterior para ir tempranito. Me hospedé en mi hotel. Por la mañana temprano, un hotel que estaba muy cerca, fui caminando hasta la Casa Blanca. Y cuando venimos entrando por la Casa Blanca, estábamos como en una colita, todos los invitados. Y yo me pongo al lado de Arturo Sandoval, que es más amigo mío. Y Arturo me mira así de al lado, así. Y me dice, ¿Tú no trajiste cobata? Digo, ¿cobata para qué? Digo, ¿tú no leíste la invitación? Lo mismo. ¿Qué pasó? Digo, no me digas que había que traer cobata. Dice, sí. Había que traer cobata, lo decía en la invitación. Y veo, miro a todo el mundo, todo el mundo. Estaban los congresistas cubanos, Lincoln, Díaz, Valar, el otro. Todos con cobata. Todo el mundo menos. Yo con cobata. Y en uno de esos salones, yo veo un baño. Y la cola toda va para acá y yo me desvío y me meto en el baño. Nada más entré en el baño, cogí el papel, me puse aquí. Cuando salí, me estaban esperando cuatro guardias de seguridad pensando, ¿qué hace este tipo corriendo en un baño? Y me ven con la cobata y así fui yo. Con toda mi cara me senté en la Casa Blanca y el presidente, yo creo que hasta se lo olvidó el texto cuando me miró. El presidente me dijo, ¿esto qué coño es? Esto no lo he visto nunca en mi vida. Tuvo un momento de desvío y Arturo Sandoval me decía, tienes unos cojones estar aquí con la... ¿Qué tenemos de invitado hoy, Mónico? Bueno, yo te traigo un gran invitado, un gran cantante, un cubarazo que nació, él se llama José Manuel Carvajal. José Manuel Carvajal, el Tiger. Nació el 6 de agosto. 6 de agosto. Mira, es como yo, es Leo. Sí, es Leo, de la gente, mira, es super nice. Un abrazo a los Leo. Bueno, Mónico, saben que hay muchas cosas aquí, es nuestro Booker, que trae a los artistas y es que me da la información qué pasó o qué otras estrellas nacieron ese día. Bueno, ese día nació Robin Meechum. Robert Meechum. Robert Meechum. Robert Meechum, gran actor americano. Nació ¿Saben quién es Robert Meechum? Sí, claro, el actor americano. Sí, eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Fue un actor, hizo muchas películas de Western. De Western. ¿De qué? La película de Western. De Western, no, Western es una ciudad que está barriada. Western. ¿Sabes lo que es un Western? Western, es una ciudad. No, Western son las películas de los Cowboys. Western porque son del oeste, el oeste en inglés se dice Western. Donde están las metralletas. Metralletas no, no había metralletas, no había, no en la época de los Cowboys. La época de los Cowboys es lo que había una pistola. Bueno, Robert Meechum, un gran actor. Un gran actor, famosísimo. Sí, famosísimo. Andy Graho. Andy Graho, no, Andy Warhol. Andy Warhol. Explícale tú quién es Andy Warhol. ¿Quién fue Andy Warhol? Estrella del pop, del arte pop. El hombre que, la estrella del arte pop americano. Wow. Y el mundo también. Y el mundo, ¿verdad? Ese que hizo esa famosa foto de Marilyn, ¿no? Esa, cogió la foto y la convirtió en una obra, cogió una lata de todo. La sopa Campbell. La sopa Campbell la convirtió en una obra de arte. Esa es más, la lata de cartón esa. La sopa Campbell, él la convirtió, la puso en serie y convirtió en una obra de arte. Fue genial. Claro que lo era. ¿Quién es Marni? Nació Marni, Chilamán. ¿Cómo? Marni, Chilamán. Marno, Mister. M-R es Mister, no es Marno. Mister. Mister Knight. Mister Knight. Chayelman. 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 El director de cine que dirigió Esa Estos Sentidos, un gran director de cine hindú, es uno de los grandes directores de cine, un monstruo. ¿Te imaginas que es hindú, tiene que ser un monstruo? No, porque si es hindú no tiene que ser un monstruo, hay gente que es hindú, no son ningún monstruo. Ah, ya me saqué. Este es uno de los genios de la cinematografía contemporánea, ¿qué más? Y también nació Luce Bella. No, Luce Bella no, Lucille Ball. Lucille Ball. Bueno, para mí Luce Bella. No, Luce Bella, claro, era bella. Y según decía uno de los hermanos Mars, creo que era Harpo, decía que era la comediante con más talento de todos los Estados Unidos. Lucille Ball, la que hacía I Love Lucy, el programa de más éxito de la historia de la televisión americana. Una película, sería el león primero. Y además, en ese programa, su esposo, que era Desi Arnaz, que era cubano, fue el hombre que creó lo que conocemos hoy como sitcom. Él fue el que creó que hubiera público en directo en las grabaciones en la comedia americana. Ese cubano, que era un genio. Es esto mismo que estamos haciendo aquí. Más o menos. Es esto mismo que estamos haciendo aquí. ¿Viste? No hay nada, todo está escrito. Todo está escrito. Desi Arnaz. Gracias, Mónico. Un aplauso fuerte para Mónico Pino. Como siempre. Oye, la gente nos está mandando anécdotas. Qué claridad. La gente nos está mandando anécdotas. Y lo peor del caso es que uno se ve en la obligación de leerlas. Sí, hay gente que dice, no, pero yo no voy porque me da vergüenza. Bueno, pues te la leemos nosotros. Como dicen, en el año 2002 trabajé en la compañía La Chile Carga en el aeropuerto de Miami. Los cubanos que trabajábamos ahí, recuerdo que abrían todas las cajas que entraban. Mira cómo lo pone los cubanos que trabajábamos ahí. Recuerdo que abrían, no, que abríamos, que trabajábamos, rima con abríamos, no abríamos. Él trabajaba, pero no abría. Sí, como que no. Está como papito con los cigarros. Sí. Un día había unas cajas parecidas a las del mazarreal cubano, un dulce cubano, que olía riquísimo, como a chocolate. Y había otro cubano que decía, oye, qué olor más rico tiene eso. Y repetía y repetía hasta que la abrió. Parece que se motivaban antes de abrirla, ¿no? Buscaban una notificación. Qué olor más rico que tiene eso, que hay que abrir la caja. Claro, claro. No es que fuera uno descarado. Es que huele muy rico, ¿me entiendes? Ok. Oye, ¿qué olor más rico tiene eso? Hasta que abrió la caja. Eran unos palitos similares a la canela en rama, pero como de 10 pulgadas de largo, envuelto en nylon. Y él lo miraba y olía y lo probaba, lo mordía y me decía, huele a chocolate, pero no sabe a chocolate. Seguía probando y probando y a mí me dio por leer en el inglés, malo que yo tenía, la etiqueta de la caja y logré entender que decía, pene de toro disecado. Me vino para el amigo y le digo, es la picha de un toro. Y él empezó a escupir y decía, no joda, coño. Era algo que usan para los pez Mark para que los muertan los perros. La caja. Pero, espera, momentico, 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 momentico. Yo creo que la picha de un toro se reconoce, ¿no? No puede, no, que parezca un chocolate, no creo, ¿no? Es decir, tú no puedes tener la picha de un toro en la boca y decir, es que me pareció un chocolate. No te lo va a creer nadie. Está duro, está duro. No, no, no. Está duro. Disecado, no sé. Más o menos qué tamaño, tú que eres el campo, de qué tamaño puede ser. Eso me recuerda un chiste que le hacía a la gente en la secundaria. Decía, tú sabes la diferencia. Bueno, ya que estamos hablando de palabras, entre una picha y una butaca. dice, no, pues apréndela porque un día te sienta en cualquier lado. ¿Cómo tú vas a tener ese chocolate? Bueno, señores, señores, voy a entrar al invitado que tenemos, al invitado principal de esta noche. es un artista cubano del género urbano que ya no sé lo que es porque es algo que se va disolviendo y va siendo tan amplio el término. Es uno de los artistas cubanos de más éxito de los últimos tiempos, de un tiempo bastante largo, ¿verdad? Un éxito sostenido. Es un compositor muy creativo, también es productor, es intérprete, tiene una personalidad muy festiva, muy divertida. Y, no sé, saca una canción y se pega y todo el mundo la repite, saca otra, se pega y todo el mundo la repite. Es como un fenómeno musical dentro de la música contemporánea cubana y es el Tiger. Aquí está Camayo, ¿te conocían, Camayo? ¿Te conocían? Sí, ¿cómo estás? Oye, Tiger, tú vives como en cámara lenta, ¿no? No, te voy a entrar como con un time, como que voy a la mía. A mi tiempo, a mi tiempo. Sí, ¿no? Tú no podías muchas luchas, ¿no? Ya no. Ya no, porque hubo un tiempo que sí. Sí, claro, como todo el mundo, pero ya no. ¿Pero qué fue? ¿Que maduraste, que reflexionaste? empiezas a a conocer la responsabilidad de tu trabajo y entonces tienes que ser más la persona que a veces lo que uno a veces se la pasa a artistas y artistas. Entonces, uno tiene que ser más José, más la persona que soy, por eso eso me trae polémica, por no ver el interés en las cosas, por decirle, pienso esto, creo esto, hago esto. pero yo veo que a ti como que yo veo que a ti como que no sé si no te importa mucho o te toman las críticas con filosofía y con humor. Creo que veo que juegas y te ríes con eso. No sé si es una manera de defender. es que lo que atormenta a los demás no me puede atormentar a mí. A mí no me puede atormentar y entonces lo que hago es que lo miro, observo, conozco el fenómeno y ahí me quedo bastante ahí. Hablaste muy científico, hablaste muy científico. lo miro, observo el fenómeno. Y tiempo, las cosas. Tú estudiaste algo técnico, ¿no? Sí, ingeniero civil. ¿Tú eres ingeniero civil? Sí. ¡Guau! ¡Guau! Aquí hay dos ingenieros y este señor que no sé lo que estudió. Yo soy ingeniero pero termoenergético. Es decir, yo tuve que estudiar un poco más que tú, creo, ¿no? ¡Ah! Ingeniero civil. Mira, para que tú veas, para que tú veas, porque la gente se queda con los clichés y los esquemas y a lo mejor ven un artista urbano y dicen, este seguro no estudió, yo estuve en la cárcel, ahí se le ocurrió una canción. ¡Aplausos! No, a mí se me dio diferente. Yo empecé en la carrera de ingeniería civil en la Cujay pero los dos años, el segundo año eran más las canciones como te dije, una vez que tenía en la libreta que las clases y entonces cuando hay música dentro de ti eso empieza a crecer, a crecer, a crecer y ella solo empieza a apartarte hacia el sitio donde ella te quiere, donde ella te quiere, donde ella te quiere y yo creo que a través de los años yo sabía interpretar eso, ese llamado a la música, la responsabilidad que tengo con mi obra, con la gente, con ser transparente con la gente. Oye, hay otra cosa que me llama la atención de ti y es el tema el look, lo visual. Es como un cierto estado de también relajamiento visual, ¿me entiendes? De momento soy rubio, me pongo gorrito, es como una felicidad conmigo mismo. Sí, hermano, es estar bien con uno, aunque esté en marco del mundo, pero estar bien con uno. Acá mi colega Camejo, como estamos hablando de la verdad, no le gusta. Estar bien conmigo mismo, me votaron de donde estaba para no pagar la renta. No le gusta para nada el reggaeton, nada. Es un... tú eres mi ídolo, ahora sí te quiero. ¿Qué cosa entonces es el reggaeton y qué cosa es otra cosa? Mira, lo de nosotros, el cubatón, es el nombre más internacional que yo lo conozco, de ahí en su derivado, el timatón, reparto, tal vez. Pero... ¿El cubatón es algo que se creó en Cuba? Sí, lo creó un suizo en Cuba. ¿Un suizo en Cuba? Sí, ese fue un suizo en Cuba. ¡Wow! Sí, Top Sound. ¿Tú tenías alguien de afuera para que no? Top Sound. ¿Topa Sound? Sí, creo que se llamaban Top Sound. Y ellos son los que meten el... empiezan a darle a... un confort a los nuevos artistas de aquel momento, los dedicados, los triángulos oscuros, ¿sabes? Una pila de... ¿Y crean como una fusión de los cubanos? No, gente de zona en ese tiempo también. Crean una fusión de los cubanos porque eran los grupos de rap pasando a cantar reggaetón. Y eso, al tener la libertad de hacer el tipo de música nosotros entendíamos porque hubo un tiempo que los oricuas se nos... Líderes, líderes totales. líderes totales. Se oía la música más de los oricuas que de nosotros. ¿Incluso en Cuba? Incluso en Cuba. Entonces, llegó un momento en que los grupos nacionales llegaron al top de que cuando venía la parte alta de la fiesta era con los grupos nacionales. Claro. Y ahí empieza el cubatón. ¿Sabes? La campaña, Zorra, todas esas canciones que fueron la de Paldito con el de Orisha, Yo te boté. Y ahí empieza el cubatón a andar. Y eso es lo más internacional que la gente conoce donde quiera que yo... De la música cubana. De la música cubana. Popular. Popular. La música popular cubana. Oye, hay una de tus canciones más populares que dice Bonito, Apuesto y todo lo demás, por supuesto. Las mujeres son adictas a mí. Eso es como un nivel de autoestima superior, ¿no? Dubái. Se llama Dubái. ¿Se llama Dubái la canción? Sobrevívelo. El nivel de autoestima. Qué bueno está eso. Sobrevívelo. Sobrevívelo. Eso se llama así, sobrevívelo. Oye, cómico. Eso no lo hubiera dicho Humberto Eco. Sobrevívelo. Sobrevívelo. Y ahora nos vamos a un momento comercial. Si te mueres, te mato. No es contigo, es una obra. La obra de teatro que llega al Teatro Tower. La comedia más esperada. Si te mueres, te mato. Un éxito internacional que ha arrasado en España, en Argentina, en México, en Colombia y más y mucho más. Ahora con dos de las más grandes actrices del cine y de la escena cubana. Beatriz Valdés y Juliet Cruz en Si te mueres, te mato. Dirigidas por, oye, por mí. Ay, Dios, qué locura. Se estrena el día 14 de octubre en el Teatro Tower, en el mismo centro de la pequeña Habana. No te la pierdas. Boletos en Beatermania.com Acuérdate, si te mueres, te mato. Pero de risa. Deja que Liojer cree la cocina de tus sueños. ¿Quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo. Pero ¿sabes qué? Hechas aquí en la Florida. Por tanto, siempre cumplen con las fechas de entrega. Ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes. Están en todo el sur de la Florida. Tienen Chorrú en el Doral, Miami Lakes, Pompano Beach, West Palm Beach, Orlando y Tampa. Pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer. Dile, oye, Liojer, yo quiero la cocina de Liojer. Puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web liohjer.com Llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina. He querido venir hasta aquí para dar la bienvenida a un nuevo patrocinador que tiene nuestro podcast que es Yes Travel. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional, en hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún, pero además son los pioneros en este programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y reencontrarte con ellos en vacaciones, en la playa y pasarlo genial, divertirse además, la emoción de encontrarse con la familia gracias a Yes Travel. No te lo pierdas, reserva tus vacaciones ya, desde ya, con solo 99 dólares, reserva las vacaciones, poquito a poquito las vas pagando con Yes Travel. Unos los llaman doctores y especialistas, pero nosotros le llamamos amigos incondicionales, hay quien le llama terapia física, rehabilitación, para nosotros es agregar años de vida, hay quien le llama transporte, desayuno, actividades, nosotros le llamamos vivir al máximo, ¿dónde? en las Mercedes Medical Centers, ¿quiénes son? Tu familia, tu centro. El próximo 17 de noviembre, acá el que les habla, junto a Nereida y Cristinito, nos presentamos en Flamingo Theater Bar, una ocasión única, teléfono para reservaciones 786-803-8194, 786-803-8194, también puedes reservar online en 1234-ticket.com, es una ocasión única de ver a Cristinito y a Nereida en el mismo escenario, 17 de noviembre en Flamingo, no te lo pierdas. Volvemos al programa. Oye, ¿cómo se escribe una canción del Tiger? ¿Cómo tú escribes esas canciones? ¿Te pones con la pista o te pones antes de la pista? Diferentes cosas. Estos dos meses y medio que estuve haciendo la gira en Europa, me dediqué a hacer un disco en Madrid, Madrid fue una ciudad que me acogió y a veces tú necesitas como en el, en el, el tiempo que tú vas a tener un espacio también como para dedícate un poco más a ti, mira a ver qué pasa contigo. Por eso no me contestas el teléfono, ¿no? Porque te dedicas a ti, ¿no? Y entonces, y entonces me dediqué a hacer una obra súper linda de la música que yo al principio hacía, como aquellos discos del 2016 de reggaetón internacional, que suena cubano, pero con una identidad terrible de todo esto, ¿sabes? De lo que es Miami, de lo que es Madrid, de lo que es España, es la cultura de nosotros. Hice un disco que le puse la hostia, porque tú sabes qué es la palabra como dinde el español, como va a decir cualquier cosa. Esto es la hostia. Es lo mejor y lo pido de todo. La hostia puta es malo, pero la puta hostia es bueno. Es increíble. ¡Hostia puta! Es malo, pero la puta hostia es buenísimo. Es muy loco, es muy loco de España. También se dice la hostia cuando tú le das un golpe a alguien a una hostia. Que te pego, que te pego leche. Y eso a mí me cautivó tanto que me atravesó España. Tiene mucha cultura. Que atravesó España. ¿Es la primera que te atraviesa? No, no, no es la primera. Pero me llevó bastante. No, coño, me imagino. ¿Has probado el pene de toro más caldo? No, no. Me gustaba el... Pata negra, pata negra. El pata negra. No, no, sí me lo llevó. España sí me marcó mucho. Vamos a ver si podemos escribir una canción ahora mismo. A ver cómo sería una canción. Vamos a ver. Esto es una locura, pero a ver, a ver. Es que quiero aprender con el Tiger porque está pegado. A ver, dice. Más o menos algo que dice así. Algo que dice así. Esa obsesión no es normal. Vos pa' ti, vos pa' ti, espérate, espérate. Esa obsesión no es normal. Tú estás metida conmigo. Vos pa' ti. Esa obsesión no es normal. Tú estás metida conmigo. Espérate, voy, 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 voy. Y lo que tú quieres no te lo voy a dar porque yo no me acuento con el enemigo. Por ahí puede empezar tu vez, por ahí puede empezar. Esa obsesión no es normal. Tú estás metida conmigo. Lo que tú quieres no te lo voy a dar porque yo no me acuento con el enemigo. Mi gente, aplauso para este genio. Es un genio, Dios mío, es un genio. Oye, cuéntame esa anécdota que me vas a contar de tu desastre. Cuéntame una anécdota desastrosa. Ay, la primera la primera vez que firmé. La primera vez que firmaste ¿qué es un video? Un contrato. ¿Un contrato? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia? Que aquello fue terrible. Es que uno llega con mucho talento pero como te empiezas tú a manejarte, te manejas mal y empiezas a caer en... ¿Tú viniste con... ¿Tenías un manager? ¿Viniste solo? No, vine por... como la mayoría de todos los cubanos por la frontera. Ah, ¿tú cruzaste la frontera? Sí, yo cruzé la frontera. ¿Y el manager lo dejaron? Yo cuando me di cuenta que me podía hacer manager yo... Ah, ¿tú ya tienes manager? ¿Tú lo haces todo? Sí, yo tengo un manager yo tengo a alguien que quiero mucho respeto es con mi familia que se llama Carlos Alfaro el flaco. Ah, el flaco, sí, buenísimo. Una cosa de pinga es como el viejo mío pero la relación que yo tengo con él es más familiar. Nosotros nos manejamos súper bien a la hora de... ¿Es un manager pero él respeta tus decisiones totales? No, él está más en la parte de la familia conmigo. Sí, en ese aspecto de padre. ¿Me entiendes? Se preocupa por José. Porque tú estés bien. No, él me dice el Tiger Cacá yo me preocupo por José. El Tiger no me interesa. No, no, él sabe. Ese es un peligro. Eso no es. Ese es... Ese es incontrolable. Ese es el resultado de vivir en América que te vende bien. Tienes que aprender a venderte bien. Ese es el Tiger de una proyección y yo aprendí de este país a que si no eres lo mejor no te vende. Veo que tienes muy claro esos dos personajes, ¿no? El que eres tú y el personaje escénico. Sí, sí, bien, 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 claro. Ya hace un tiempo que por eso estoy yo que he mejorado. Ya por eso cuando la gente me ve pero míralo así a lo mejor no está vestido de tal manera adecuado. Es que estoy siendo yo. No me estoy preocupando por la simpatía que puedan decir los demás. No, no. Si estamos en mi vibra le damos, ¿sabes? Yo respeto a la tuya y vivimos en América un país libre cada cual que sea como quiera ser a pesar de lo que diga la gente. Y ya, y así yo así me mantengo yo caminando por estos pueblos. ¿Hay alguna gente que ahí están contigo? ¡Vuertos locos! ¿Están puestos locos contigo? Sí, pero que Dios me los bendiga. Entonces, no es mal, tú estás metido conmigo. Pero que Dios me bendiga a esos personajes que son son el resultado de la mentira. ¿Almas inquietas? Sí, el resultado de la mentira y entonces ¿qué hace la mentira? Tratar de verte confundirte ante los demás y entonces tú tampoco te puedes decir la verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué estaba pensando yo? Pensando en ti. Y digo yo, bueno, nada, amorosamente tampoco te vas a embubiar, ¿me entiendes? Si no, tenemos que llamar a Seidy, pero bueno, ok. Pero estaba pensando y pensé en una pequeña reflexión que diría más o menos así. En la mar, en calma, cualquier es marinero. Pero es en la tormenta donde se sabe quién navega y quién no navega. Cuando viene la ola grande y siempre hay dos o tres olitas pendejas que se pegan también para joder también, ¿me entiendes? Dos olitas que tú sabes que nunca pudieron con tu barco pero se pegan a buscar la oportunidad como cuando el león come que viene la higiene después atrás. Pero cuando tú eres capaz de navegar en momentos difíciles, entonces no solo te das cuenta que eres buen marinero sino que tienes el derecho a decirte tú mismo, así de ser trombomadita en el hombre, decir, oye, te ganaste los grados, capitán. Así es. Gracias. Así es. Oye, tengo aquí a una cubana, a una cubana, una actriz tremenda, una mujer con un talento impresionante para el drama y para la comedia. Ha hecho cine, televisión, ha hecho de todo y en todo lo que ha hecho, lo ha hecho con un nivel de excelencia tremenda y estaba sentada aquí y le dije, oye, ven y cuéntame una anécdota, por favor, súbete aquí con nosotros y cuéntame una anécdota y la... ¿Presenta la tuya? ¿Presenta la tuya? Además, entró aquí a Miami por la puerta ancha porque le ha hecho sus personajes que estuvo haciendo programas humorísticos de Cuba que fueron muy populares, hicieron muy populares y además con mucho éxito. Sí. Y ella es Yerlin Pérez. ¡Eh! ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Yerlin? Qué rico, qué rico. ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¡Ay, Dios! Yo sabía. ¿Cómo es? Tú no te la sabes, pero Alexis sí. ¿Cómo es esa de... Bonito, apuesto? Y todo lo demás, por supuesto. Las mujeres son ahí también. Yo sí me la sé, porque no cuento con quién me acuesto. El detalle está ahí. Acuérdate que ese video lo hizo Antolin y ando siempre con Antolin para arriba y para abajo. Oye, Yerlin, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien y ahora mejor. Siempre, 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 todo. Siempre, todo. No sé si es porque, por cariño, no sé si porque eres muy empática, pero las actrices como Claudia, como Jenny, siempre me recargan. Ella es una gran actriz. Ella es una gran actriz. Todo el tiempo te están haciendo loas, haciéndote, diciendo que eres una maravillosa actriz y tienes que usarla en el teatro. Tienes que hacer algo, Ayerlin. Espero, espero que lo tengan en cuenta. Sí. Es decir, ¿quieres estudiar tu carrera conmigo ya? ¿Quedes acabar ya? Lo que venga, lo que venga. Bueno, cuéntame esa anécdota, esa anécdota que me vas a contar. Ay, bueno, mira, yo, es difícil cuando tú hablas de cosas de ex, por ejemplo. Ex. Ex. Tu ex marido. Sí, esa palabra es complicada. Ex marido es algo complicado. Sí. Yo no he tenido, pero me han dicho. ¿Está mejor tú? ¿Has trabajado con ella? No. No. Y a ti te ha tocado. O sea, él le ha trabajado, pero no hemos llegado a casarnos. Pero a ninguno de los dos le ha tocado a mí con el ex y la actual mujer del ex. No, pero para un trío, para un trío. Sí, lo que es semiconsciente. Yo sé que aquí se ha hablado de tríos y eso, pero no es justamente un trío. Ok, ¿cómo fue? Es decir, ¿tú? ¿Estaba tu ex? Es decir, yo me vi en una situación en que yo estaba con mi ex y la mujer de mi ex viviendo en la misma habitación. Me repite la posición que quiero aprenderme. Mira, fíjate, mira, mira, yo, la mujer de mi ex y mi ex. ¿Porque no había más cama? o... No, 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 espérate, espérate. ¿Cómo fue la historia? Ellos dos estaban en una cama. Ah, ¿y tú? Yo estaba en otra cama. Es decir, ¿tú no participaste de la fiesta? No, no, es que no había fiesta. Este es el problema, que no hubo fiesta. Era muy aburrido, te estoy diciendo que era un ex. Mira, nada, yo, me tocó empezar a trabajar con Geisel Valdés y Delso Aquino, que es mi ex, es el padre de mi hijo y tenemos ahora mismo muy buenas relaciones, pero a principio, a principio... Era difícil. Era difícil. Era complicado. Era diferente. Y nos tocó enfrentarnos justo llegando a Camagüey, a... Iban a hacer una actuación. Una actuación. Y en esos hoteles, tú llevas de madrugada y no había más habitaciones que una, a veces. Y te decían, la tuya está para el otro día, ¿entiendes? Y entonces, yo no quise ser... Yo primero muerta que sencilla, no quise ser tóxica, ni quise ser nada. Dije, no, yo sí, yo puedo compartir la habitación con ellos. ¿Con ustedes? Claro que sí. ¿Cómo no? Con mi ex y con la nueva. Con mi ex y con la esposa. Ya. Y entonces, que hoy es mi amiga. Pero en aquel momento, no. En aquel momento... No, no tan amiga, ¿entiendes? En aquel momento, uno estaba todavía... Bueno, que si te quitan el marido, no puede ser una amistad muy profunda, muy cariñosa, ¿entiendes? Bueno, según, porque mira como acaba esta anécdota. Según. Ah, porque a lo mejor te alegraste que te lo quitaran. Imagínate tú. Imagínate que yo me toca dormir en la habitación. ¿Por qué no se duerme? Y entonces, ya yo estaba preparada. ¿Con quién se trata él? ¿Con quién se trata aquí en Miami? ¿No duerme con el televisor apagado? ¿Son encendidos? No sé todavía. ¿Hey? ¿Y todavía? ¿Todavía? Ah, mira, dice que todavía. Ah, porque ella comparte información sobre el marido actualmente todavía. no. Tú lo que no votaste, pues te salía carísima la cuenta de la luz. Imagínate tú. Llegamos a Gamoway y el televisor no se podía apagar. Yo no podía dormir bien. Y entonces, en el momento en que todo estaba bien ella quedó más pegada a mí en la casa. Es decir, yo estaba en una camita aparte. ¡No tiene pegada! Las camas no estaban pegadas. Ok. Estaban separadas. Pero ella estaba del lado tuyo. Pero ella estaba del lado mío. Y de pronto, bueno, yo aparentemente me quedo dormida y voy al baño. Cuando regreso, ya ella no estaba al lado mío. Quien estaba al lado mío era él. ¡Oh! Y entonces yo dije, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Esta gente me quiere hacer una trampa? Ok, pero no, me quedé tranquila y ecuánime y me quedé un ratito así despierta. Me embelecé cuando me volví a despertar. Ella estaba otra vez del lado. ¿Cómo? Sí, otra vez del lado mío. Y entonces yo dije, bueno, aquí pasa algo raro que yo no sé qué cosa es. Me quedé despierta por un rato y pude descubrir que esa gente tenía la manía, ellos tienen la manía, según ella, todavía la conservan, de pasarse uno por encima del otro con almohada y todo. se cambian de lugar con almohada y todo, ¿entiendes? Entonces van cayendo uno a un lado, otro al otro y es muy difícil. ¿Pero esa gente duerme o juega la una a mi mula? Eso dije yo, eso dije yo, pero entonces... ¿Pero cómo se puede dormir pasando por arriba del otro? No entiendo. Uno va, porque dice que ellos necesitan, ella necesita dormir de espalda a él y no siempre caen en la mía. Uno sé, es un problema ahí raro que yo todavía le pregunto, ahorita le pregunté para que me aclara la peronía, yo entiendo, no lo logro entender todavía. Ese día lo entendí menos y el ridículo fue cuando me senté, los desperté, le dije, no, ahora mismo me explican qué es lo que está pasando aquí. ¿Me entiendes? Ellos me dieron la explicación y ahí fue donde yo entendí que yo ni con un yate ni con un helicóptero le pago a ella que me lo haya quitado arriba, ¿entiendes? Y ahora nos vamos a un momento comercial. Si usted quiere asistir como público a la grabación de este podcast, simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475, lo repito, 786-806-0475 o puede reservar en la página web desafinadosmiami.com y aquí le recibiremos con mucho gusto en este lugar maravilloso, en el centro de Coral Gables, uno de los bares con más encanto, con mejor música de todo Miami. Desafinados. Este programa también llega a ustedes por cortesía de Seduction Cosmetic Center, un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el BOAR que planifican y personalizan tu plan quirúrgico. Aumento de senos, lipo 360, aumento de glúteos con transferencia de grasa, abdominoplastia y muchos más con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño. Más o menos como el mío, llámalo. Llámalo al 305-406-9055. La primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento. Llámase a Action. El estudio visita en Onyx Jewelry. Si te gusta el lujo, la elegancia y el buen gusto, Onyx Jewelry es lo que tú buscas. En Onyx Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables, ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses. Y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares te regalan una cadena con tu inicial. Mira, esta es la mía. Onyx Jewelry en la 104 y la 40 de esa hués. Vete con Onyx, con Onyx ven. Porque es que en Onyx tú luces bien y abren los domingos. ¿Conoces Art Dental Studio? No, pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City de las manos de la doctora Vivian Menéndez, la mía. Tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez, que es el mejor escultor de sonrisas de Miami sin lugar a dudas. Ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés. Visita Art Dental Studio, la primera consulta es gratis. Saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262. Art Dental Studio donde luces tu sonrisa. NBC Windows & Doors es una compañía especializada en venta de puertas y ventanas contra impactos. Es distribuido por excelencia de marcas como ESW Windows, Echo Windows, Mr. Glass y CGI. Ofrecen estimados gratis en 48 horas. Te hacen los permisos de la ciudad y ofrecen delivery e instalación. Y lo más importante, tienen en stock todas las medidas estándar, las que usted necesite. El teléfono es 786-933-8384. Apúntalo ahí. 786-933-8384. Para tus puertas y tus ventanas, NBC Windows & Doors. Apúrate que viene un huracán, un huracán, güey. Volvemos al programa. Claudia, ven acá un momentico. Ven acá un momentico porque un aplauso para Claudia. Un aplauso. ¿Qué? Porque Claudia una vez me contó una historia, una historia que me contaste de un novio que fuiste a su casa. Ok, yo tenía un novio de los tantos, no, ay, perdón. Oye, ya empezamos mal, oye. Se me montó el espíritu de Sebi. No, ok, voy, empiezo. Yo tenía un novio, un novio. El único que tuve antes de ti de esos que había. El único que tuve antes de ti. Claro. Y que además fue un error, nunca había haberlo hecho. Nunca había haberlo tenido. No, yo tuve un novio, él era pobre, muy pobre. Me imagino y feo. como tú. No, él era muy pobre. Es un cuento escatológico, ok, a la gente que sea muy, muy, que no lo escuche. Y entonces yo tenía ese oír al baño, me doría mucho la barriga. Y la que era mi suegra era un encanto de persona, no como la que tengo ahora. Pero la que tiene ahora tiene más seguidores. No, espera, espera. Toma ya. Puta hostia, la hostia puta. Ok, entonces, me dolía mucho la barriga, esta mujer era un encanto, pero eran pobres, pero muy bastante, que son como perfeccionistas. Sí, pero deshonestos, pobre, pero deshonestos. Y yo tuve que ir al baño no podía más. Voy al baño, hago mi cosa, mi... Tu cosa. Cagaste. Así como dice la cortina del programa. Ya dije que era un lugar muy pobre, pero que eran muy limpios. Cuando voy, cuando me viro, lo primero que me encuentro es que no había agua. No había agua. Era limpio, pero no tenían agua. No había agua en ese momento. Entonces, trato de descargar, trato de, veo que no hay agua, veo que no hay agua. Entonces, había un periódico, un periódico clásico que había en todos los baños. En todos los baños de Cuba. Y yo... En otros países del mundo no tiene que haber un periódico. En todos los baños de Cuba, exacto. Entonces, yo tenía... en el culo con un periódico, ¿me entiendes? Para que lo entiendes, porque si no, la gente dirá, ¿por qué Cuba tiene que haber un periódico? El periódico estrujado primero, porque todo tiene un proceso. Sí. Pero este no, este yo dije, o sea, no hay agua, qué pena que vean eso ahí, porque fue... Fíjate, ya diste cosas y eso, ya sabemos que es una cosa que no es una cosita, es un submarino. Y es algo que da pena verlo. Un submarino y nuclear. Entonces, agarré el periódico, lo puse triple. Y lo pescaste. Lo agarraste por aquí para que no chille. Están robando raza. ¡Vamos de raza! Ok. Entonces, no, traté de escoger aquello porque había una bolsa esa de baño, yo dije, lo agarró todo, lo saco, lo meto dentro de la bolsa, hago un nudo y saco por ir para allá corriendo. ¿Pero le ibas a mandar de viaje o te lo ibas a llevar nada más? Lo meto en la bolsa y claro, siempre te embarra un poquito la mano. Sobre todo por dentro, la uña, sobre todo la parte interna de la uña. La imagen que todo... Se partió. Se deshizo en menudo pedazo. Deshizo sea aquello. Sí, sí. Entonces, nada, lo metí dentro de la bolsa, alguna cosita siempre cayó, digo, ahora me tengo que lavar Cayó en la uña, ¿no? En la uña. No, en la mano entera. En la mano entera. Ahora me tengo que lavar las manos. Claro. Pero no había agua. O sea, que todo lo... Yo iba como empeorándolo todo, la gente tocando afuera, sello tocando afuera, le dije, ¿me puedes traer un pepino de agua? Un pepino de agua para la gente, los que no son cubanos, son aquellos pomos de agua de Coca-Cola que ya se vacían, que uno le pone agua y lo congela para tomar agua en Cuba. Me traen un pepino congelado. Entonces, bueno, empiezo a lavarme las manos. Las manos ya las tenía casi partidas, que las podía meter contra eso porque se me congelaron. Que casi no podían agarrar la bolsa. Lo que es la mierda seca. Es fría. Con las lágrimas te lavar de la mano. En la bolsa y el periódico con todo aquello y me mandé a correr por ahí para allá y después de eso, después de eso, nosotros nos separamos a los pocos días pero ahora que me pongo a pensar a lo mejor fue por eso. Por la pez también te quejaste en la casa. Porque no se podía vivir ahí. Era muy limpio para ti. Era demasiado limpio. Gracias por haber estado ahí. Gracias por vernos una noche más. Tiger, José. ¿El día qué? ¿El día? El día 4 de noviembre en La Escala. 4 de noviembre en La Escala. Estos son los conceptos del Tiger. Todo el mundo para allá. Concierto único del Tiger en La Escala. No se lo pierdan. Gracias, Elin, por haber estado con nosotros. Un placer. Y haremos esa obra de Teatro. La haremos. De hecho, ya la tengo. De hecho, ya la tengo. Ya te vi. Dije, es ella, es ella, es ella. Bueno, gracias a todos por haber estado hoy. Esto es Qué Desastre. Qué Desastre, qué desastre. Qué desastre. Chao, chao. Pero qué desastre. Cuéntame cómo la cagaste. La cagaste. La embarraste. Pero de risa me mataste. Pero la cagaste. La cagaste. La embarraste. Pero de risa me mataste. Pero la cagaste. Quieren venir a contar su anécdota en vivo aquí a Qué Desastre. Simplemente tiene que enviarnos un e-mail a quedesastrespodcast arroba gmail.com En ese e-mail nos cuenta su anécdota de manera detallada, como si la contaras por primera vez en tu vida. Como que quieres que entiendan tu anécdota bien. Soy esta persona, tengo tal edad, vivo en Miami y me pasó esto, esto, esto y esto. Nosotros leemos la anécdota y contactamos con usted y le invitamos al programa. Si no quiere venir porque tiene miedo escénico o porque vive fuera de la ciudad, nos manda la anécdota y la contamos en tu nombre. Igual a quedesastrespodcast arroba gmail.com No dejes de participar, contamos con tu anécdota. La cagaste La esbarraste y laión y laión laión ¡Gracias!